Bueno, no tengo mucho tiempo, pero voy a intentar hacerlo breve. Voy aprovechando un poco a Beatriz Gimeno, que tenemos ahora como entrevistada. Quiero hablar de algo que ha sido terrible. En las noticias que hemos recibido del otro lado del Atlántico, ha habido una filtración del Tribunal Supremo de Estados Unidos que están valorando la prohibición del aborto en el otro lado del Atlántico. Para poner un poco en contexto la situación, ¿Sabéis que la jurisprudencia de Estados Unidos se basa mucho en estos casos de Wade contra no sé quién? Pues bueno, el aborto es de una sentencia de Rowe contra Henry Wade. Había una camarera de Dallas en el año 70 que se llamaba Norman McCurvey y utilizó un alias para la demanda, utilizó el alias de Jane Rowe y demandó al fiscal de Texas, bueno, de Dallas, Henry Wade, y de ahí el nombre del caso Rowe vs. Wade, en el 1970, porque quería abortar. Estaba embarazada y quería abortar. Su caso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos en el año 73 y por siete votos a favor y dos en contra se dio la razón a esta chica, a esta mujer y se aprobó el aborto, se legalizó el aborto a partir de las 24 semanas en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que en la Constitución de Estados Unidos no había ninguna referencia a la posibilidad de abortar y se utilizó la enmienda 14 de la Constitución sobre la privacidad. Eso hace que esa sentencia fuera débil jurídicamente y es lo que durante años se ha intentado revertir a través de varias demandas. Esa jurisprudencia que permite el aborto hasta las 24 semanas. De hecho, en el 92 hubo una nueva demanda, pero el Tribunal Supremo volvió a votar a favor de la jurisprudencia de Rowe vs. Wade. pero el año pasado el Estado de Mississippi aprobó una nueva ley en la que fijaba la ley del aborto en 15 semanas, contraviniendo la ley federal de Rowe vs. Wade que la establecía en 24 semanas. Solo un inciso, decir que esta camarera nunca pudo beneficiarse de esa sentencia, obviamente, la demanda de la posición 70 al final tuvo que dar a luz y tuvo que dar su hijo en adopción. Pero bueno, ahora Mississippi ha aprobado esta nueva ley en la que fija estas 15 semanas y entonces lo que ha hecho ha sido demandar al Estado. Es una ley que se llama Dobs vs. Jackson. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Quién demanda? Demanda al Estado de Mississippi al Fiscal General de Estados Unidos. Básicamente, lo que ocurre es que ahora la conformación del Tribunal Supremo de Estados Unidos, sabéis que en el Tribunal Supremo son puestos permanentes. Hasta que se mueren los miembros del Tribunal Supremo no se cambian. Y de hecho, con la última muerte de un juez del Tribunal Supremo, Trump aprovechó para poner una jueza conservadora. La cosa es que ha habido una filtración a través de Político, una revista bastante reconocida, en la que ha filtrado el voto favorable a revertir la sentencia de Roe vs. Wade, lo cual daría la razón al Estado de Mississippi y se eliminaría esta ley federal del aborto y permitiría que cada Estado pudiera regular el aborto como quisiera. Esto que ha hecho que haya 20 Estados a manos de republicanos que no han perdido el tiempo ya han empezado a pasar con urgencia leyes muy restrictivas. Que si finalmente esta filtración en junio o julio se certifica y se revierte esa jurisprudencia que permite el aborto a partir de las 24 semanas, pues hace que cada Estado vaya a una carrera, sobre todo los republicanos, una carrera a restringir el aborto hasta límites tremendos. Por ejemplo, Oklahoma ha sido el último en aprobar una ley que establece que la prohibición del aborto es posterior a las seis semanas, es decir, las primeras seis semanas tú puedes abortar, normalmente es el periodo en el que no sabes si estás o no embarazada, y a partir de las seis semanas podrías abortar, pero da beneficios o da subvenciones a quien denuncie, a colaboracionistas abortivos, a clínicas abortivas, o al taxista que lleva a una chica a una clínica abortista. A las chicas que aborten van desde cadena perpetua a pena de muerte, pero incluso hay Estados que llegan a plantear la posibilidad de prohibir la contracepción. Entonces, estamos en una situación... De retroceso total. De retroceso total. Desde los años 70, en el que hemos vivido una época en la que las mujeres y los hombres hemos conseguido en conjunto libertades sexuales que han sido básicas y que ahora están en el punto de mira. ¿Qué decir? Recordar que nuestro Tribunal Constitucional está, después de 12 años, valorando una denuncia, o sea, una demanda del Partido Popular a la ley de plazos de Zapatero del año 2010. Lleva 12 años con esa sentencia en el frigorífico. Esto quiere decir que estamos subiendo un retroceso a nivel general. Se dice que el Tribunal Constitucional podría estar esperando a otro contexto político para tomar una decisión. Todos sabemos lo que puede significar eso. Imaginemos que Vox llegue al poder con el Partido Popular. las consecuencias que podría tener. Ahora con Beatriz Jiménez supongo que hablaremos de esto, pero bueno, hay que tener bastante precaución y creería que era un buen momento para explicar un poco lo que estaba pasando con la ley del aborto en el otro lado del Atlántico. Buena introducción a la entrevista. Pues sí. Muchísimas gracias, señor Lobo.